Buenas noches a todos, hoy otro invitado más en el vivo de Olímpico, estamos hablando de Pablo Favarel, enseguida lo presentamos como corresponde a Pablo. A ver si lo tenemos a Pablo. Noche de día jueves. Buenas noches. Hola Guise, buenas noches para vos. ¿Cómo te va Pablo? Para la gente de Olímpico, para todos mis amigos que tengo en la banda y en Santiago del Estero, especialmente a Panzerini. Jefe de equipo del club, Luis Panzerini, que seguramente entra a mandar un saludo, me dice en instantes. Tiene esas apariciones, has visto así de golpe, donde te rompe y se quema, pero bueno, siempre es bienvenido, Luis. Bueno, Pablito, ex Pablito, ahora es un hombre grande, Pablo Favarel, es asistente técnico en este momento de la selección de Venezuela, integra el cuerpo técnico de Fernando Duró, ambos pasaron en el mismo momento por el club ciclista olímpico en dos temporadas, y Pablo tiene un largo recorrido, me parecía muy interesante poder conversar con él, más allá de ser un hombre de la casa. Su experiencia profesional, Pablo es rosarino, de muy chico, decidió abandonar su hogar, digamos, y comenzar con esta suerte de aventura, ¿no? Con puntos altos, momentos no tan buenos y demás, pero bueno, un camino que decidiste recorrer, Pablo, sabiendo a qué te exponías, ¿no? Y sabiendo cuáles iban a ser las gratificaciones en llegado el momento, ¿no? Un poco relacionando con lo último que te ha pasado. Sí, Guise, la verdad que en realidad uno no empieza a tomar decisiones en la carrera profesional de joven en el básquet, es más lo que no conoce que lo que sí conoce, y nos dejamos llevar mucho más por la pasión que por otras cosas, pero como también decías vos, uno tiene la satisfacción de tratar de que cada vez que le surgió una oportunidad aprovecharla, y bueno, en su momento, cuando me salió la de Fernando con Olímpico, allá por 2011, finales del 2011, yo nunca había estado en Santiago del Estero, mi recorrido en el básquet de Argentina solo se remitía a un año en el TNA con Quilmes, de Mar del Plata, y bueno, nos había tocado jugar por el norte, pero no por Santiago, porque, bueno, Olímpico y Quilmes ya estaban en la A, todavía Independiente no estaba, ni Nicolás Avellaneda, así que, bueno, esa fue mi primera etapa, y también fue mi comienzo profesional trabajando con Fernando, la primera vez que empecé a trabajar con él fue ahí, en Olímpico. Pablo, pero habías tenido, digamos, un plafón inicial, ¿no? Habías trabajado en Quilmes, habías estado también en Dubái, que eran dos experiencias que, de alguna manera, te daban cuerpo como para llegar a una competencia como la Liga Nacional, ¿no? Sí, mirá, yo empiezo, mi comienzo fue un poco desestructurado, ¿no? Porque con el Loro Maffei empiezo a trabajar en el básquet profesional en la Liga de Emiratos Árabes, y nuestro equipo quedaba en Dubái. Yo no tenía idea ni lo que era Dubái ni nada, y bueno, cuando me surgió la oportunidad y empecé a averiguar, empecé a ver que era un lugar fuera de lo común, por su infraestructura, por su capacidad, económica, por su ciudad cosmopolita, etcétera, y todo lo demás. Y bueno, después, cuando termine esa experiencia y retornamos a Argentina, Loro consigue trabajo en Quilmes de Mar del Plata, en un proyecto ambicioso, con ganas de ascender. Quilmes, lo que son las cosas de la vida, ¿no? Quilmes venía de ascender, mientras yo estaba en Dubái, Quilmes descendía contra Olímpico. Claro. El famoso triple de Frank William. Y bueno, había apostado por formar un equipo competitivo con opciones de ascender, lo contratan al Loro, y ahí yo continúo con él. Tenemos un año muy complicado, en todo sentido, y bueno, la cosa se enderezó deportivamente sobre el final, algunas incorporaciones de jugadores, como el caso de Max Hobson, terminaron haciendo que el equipo logre el ascenso. Bueno, después, la mayoría del equipo sigue al año siguiente, ahora en la A, que bueno, ahí no nos va nada bien, sobre todo deportivamente. Bueno, la dirigencia decide cambiar al cuerpo técnico, y bueno, ahí también se da la situación de que Olímpico había contratado, hacía poco a Fernando. Fernando volvía a tomar, tomaba Olímpico por segunda vez, después lo que había sido ese senso con Quilmes. Y bueno, sobre el parate de Navidad, de las fiestas, en realidad el fin de año, Fernando dirige uno o dos partidos antes, creo que con Boca, de local, y no me acuerdo qué más. Y bueno, después ahí me contacta, yo había quedado desempleado, digamos, después de lo de Quilmes, y ahí arranco con él. Ahí veo que estaba conectado Ale, Ale Faisal. Tengo una anécdota. Sí, al que veas, al que vayas viendo y le quieras mandar un saludo, dale para adelante. Porque hay mucha gente que, bueno, que está presente y que quería estar en este momento. Está bien. Vos sabés que cuando yo viajo a la banda, yo viajo en el receso después de Navidad, y Fernando me dice, bueno, te tenés que quedar en fin de año acá trabajando con los extranjeros. Fernando había hecho un cambio en algunos jugadores. Bueno, yo no conocía prácticamente a nadie y no tenía con quién prácticamente pasar fin de año. Y Ale Faisal me invitó a pasar con su familia. Así que ese fin de año lo pasé con Ale y su familia. Está bien. Pablo está haciendo referencia a Alejandro Faisal, ex preparador físico hasta hace muy poco tiempo del plantel profesional de Olímpico. Llega, Pablo, a una ciudad, digamos a un club familiero, con amigos, con cosas muy cercanas en el día a día, y también con, digamos, con buena química para afrontar la Liga Nacional. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos inicios, de aquella formación, que le fue bien hasta la circunstancia del tablero que sabemos en la cancha de Olímpico? Sí, mirá, bueno, yo tuve dos etapas. La primera la voy a comentar ahora y después cuando volví hace tres años. El club, cuando yo llegué, no era lo mismo de cuando volví. Cuando volví había avanzado notoriamente en su infraestructura. Era otro Olímpico, era otro estadio. El Vicente Rosales había tenido una mejora muy marcada. Y, bueno, lo que más recuerdo de que el equipo tenía una sintonía en los entrenamientos y mucha voluntad de revertir la situación deportiva. Tal es así que, bueno, que logramos que el equipo se enebre una serie de victorias consecutivas y mejore su posición en la tabla. Hay que acordarse que en esa temporada la Liga Nacional tenía 16 equipos, de los cuales del puesto 13 al 16 jugaban descenso. Es decir, uno de cada cuatro equipos tenían que pelear por el descenso. Era muy duro llegar a la posición 12. Y, bueno, nosotros pegamos en el palo, la verdad, porque llegamos a la última fecha con posibilidades de salvarnos. Recibíamos a Kimsa en el Clásico y Boca, que era el otro equipo que estaba ahí peleando por esa ubicación, jugaba en Formosa. Bueno, Boca perdió en Formosa y nosotros perdimos con Kimsa. Nos hubiera permitido salvar. Pero, bueno, el equipo estaba sólido igualmente y nos tocó enfrentar al 16, que en ese momento era San Martín, pero era durísimo. San Martín de Corrientes se había reforzado. También tenía jugadores como Jack Michael Martínez, García Morales, Victoriano, Ariel Slava. Y, bueno, nos salvamos en el quinto juego, el recordado partido de James Williams. Y, bueno, se decía la renovación de algunos jugadores y del cuerpo técnico. Fernando Zuma a Facundo, a Facundo Müller, con el que yo empiezo a trabajar también como asistente técnico. Y ahí tuvimos una muy buena temporada. Una temporada que nos permitió clasificarnos en el Súper 8, para empezar, donde jugamos en Corrientes y eliminamos a Argentino Junín. Y después tuvimos hasta la última bola con Kimsa. Kimsa nos gana en la última bola. Estuvimos a punto de jugar la final con el posterior campeón Regatas. Y después también llegamos sólido a playoff. Estuvimos toda la temporada arriba a mitad de tabla. Y nos tocó enfrentar a Gimnasia Grima de Comodoro Rivadavia, un equipo que también tenía muy buenos jugadores. Tenía a Diego Ciorciari, a Santiago Scala, Jason Robinson, que había jugadores en España, a David Jackson. Ese equipo había tenido una particularidad. Era muy sólido local y tenía problemas, dificultades de visitante. Y nosotros teníamos la ventaja de localía. Y, bueno, en el primer partido se pasa lo del tablero con Cajín Seagright. Era el extranjero de ellos. La huelca, se rompe el tablero, no lo podemos reemplazar. Nos lo dan por perdido al partido. Y, bueno, después perdemos parejo el segundo. Me acuerdo que David Jackson creo que había tirado 20 tiros libres y metió los 20. Y, bueno, ya en Comodoro Gimnasia no ganó bien. Pero, bueno, fue una temporada sólida del equipo. Deportivamente hablando, fue sólida. y era un muy lindo grupo humano también de los jugadores que había. Lograron buena química y fue una buena elección, ¿no? De extranjeros, Macau, Anclansi, en su momento. Comenzaba luego de su experiencia en 9 de julio y un pasito por Atenas, creo, a mostrar su mejor versión en Olímpico, ¿no? Y fue muy importante más allá de los jugadores nacionales como Fabián Ramírez Barrio, el ABA y demás, ¿no? Sí, yo creo que yo le haría al revés a la conclusión. Creo que hay un gran acierto de Fernando y de Facundo porque en el armado del plantel ellos hacen apuestas que salieron perfectas como traer a Ariel Pau que venía siendo suplente en la Unión de Formosa y se le ofrece la titularidad en Olímpico y rinde con creces. Ariel jugó una tremenda temporada, el mismo Fabián, Fabián Ramírez Barrio venía de jugar el descenso contra nosotros en San Martín de Corrientes y bueno, Fernando, bueno, Olímpico lo ficha y Fernando lo incentiva mucho a trabajar en su tiro de tres puntos, hoy Fabián es un ala pivó con un lanzamiento muy sólido. Johnny Machuca que él también ya venía con nosotros y de la temporada anterior y y hace un trabajo muy sólido. Ariel Eslava que era conocido de Fernando ya lo había tenido en otros equipos y traía mucha energía en la segunda unidad. El Pini Salles con su experiencia, el Negro Malara que también venía del equipo anterior, de la temporada anterior y sí, lo otro que decís tenés mucha razón, Sam Clancy tuvo una temporada excelente, como decís vos, había estado en Atenas pero venía de 9 de julio Río Tercero y fue fundamental sobre todo por el esquema defensivo que el tipo de pivó que siempre busca Fernando y porque aparte Sam estuvo en España y es un jugador que tiene mucho conocimiento táctico y no se necesita decir muchas veces las cosas para que entienda. Cedric McOwen un jugador con muchísimo talento pero mucho más intermitente. Cedric era un jugador que en algunos momentos del juego era descoyante y en otros se desconcentraba y bueno después del Tercero Estranjero estuvimos ahí nunca terminamos de encontrar un ala pivó que nos termine siendo tan sólido pero independientemente de las producciones individuales que fueron muy buenas en el colectivo también yo creo que principalmente porque había jugadores nacionales y jugadores extranjeros con poco ego y con mucho interés de lograr lo mejor para el conjunto. Bien. Pablo pasando al otro momento en Olímpico un equipo con quizás con mayores aspiraciones con jugadores de gran jerarquía ¿no? Y con momentos de juego individuales y colectivos realmente muy importante que recuerda de esa segunda de esa nueva experiencia en Olímpico. Mira lo primero que voy a hacer de hablar de esa segunda experiencia es remarcar el tremendo cambio que observé cuando llegué al club en infraestructura y en actividad social el estadio se había transformado lucía como uno de los mayores avances de la liga nacional en ese aspecto el mismo departamento de prensa ustedes el club con con las otras disciplinas era otra cosa yo la verdad disfruté un montón las dos etapas y en en los dos momentos conocí me hice amigos y tengo grandes recuerdos de del bandeño y el santiagueño ¿no? y bueno hablando de lo deportivo yo me sumo a un proyecto que venía de ser muy exitoso en la temporada anterior olímpico venía a lograr la mejor campaña de su historia deportivamente hablando terminando en el tercer puesto consiguiendo la clasificación en un torneo internacional la verdad que Fernando cuando vuelve de Venezuela de Marinos él me ofrece sumarme a su cuerpo técnico para ir olímpico y yo en ese momento estaba en regatas de corrientes con con Nicolás Casalánguida y le agradecí el ofrecimiento pero preferí quedarme en regatas y bueno olímpico con con Fernando con con Diego Lifchitz y con Cossi Barrios son la sorpresa de la liga y estuvieron la mayor parte del año en primer lugar nosotros en regatas tuvimos una temporada muchísimo más complicada y cuando bueno Nicolás se abre de regatas y empieza a negociar con otros clubes Fernando me vuelve a escribir y bueno era súper tentador porque bueno por todo lo que había logrado olímpico la temporada anterior por por la clasificación a la liga sudamericana porque había muchos jugadores de jerarquía Maxi Stani hola panza le mando saludos a Fernando Fede Van Laque Justin Williams que venía de de sorprender a todo el mundo por su impacto que que ha dado en en el básquet argentino y bueno ahí yo me vuelvo a sumar a a olímpico fue un año una temporada con con altibajos porque la realidad es que la vara estaba alta y la intención de todos era que seguir apostando a más y bueno lamentablemente no estuvimos a la altura en ese bendito partido con Bahía de local la dirigencia hizo un esfuerzo muy grande porque nos organizó el primer cuadrangular organizó el segundo cuadrangular pero bueno las cosas que pasan en estos torneos de cuatro equipos Bahía sorprende ganando el primer partido nos genera una situación que bueno nosotros le ganamos muy bien a Guaros pero nos obliga después a tener que ganarle a Bahía bueno no jugamos no tuvimos un buen partido Bahía nos ganó bien Pablo ahí te quería te quería hacer una pregunta lo tenía conversado con Fede Van Laque también y a la distancia con aquel partido con Bahía no digo reproches pero digo tácticamente después de verlo piensas que hay hay correcciones o hay previsiones que se hubieran podido tomar para cambiar la suerte o es un partido obviamente es un partido que podía pasar cualquier cosa hay veces que se ganan y hay veces que no pero no sé marcar diferente a Fernández en el inicio por decirte alguna cuestión puntual mira no no es suerte hay que hacer autocrítica hay que ser lo suficientemente hombre y profesional para decirle que Bahía nos ganó y nos ganó bien e inclusive con su roster disminuido ellos tuvieron un inconveniente con con tres jugadores y tres jugadores importantes como Anthony Johnson como Baulet como Fieleruk la realidad es que nosotros nos enteramos recién antes del juego que ellos iban a jugar diezmados y la lógica tendría indica que nosotros tendríamos que haber ganado aún con esos con esos tres jugadores en el plantel yo me fui con la sensación de que habíamos jugado muy mal ese partido y cuando lo volví a ver me llevé otra sensación pienso que más allá de que nosotros no jugamos tan bien como lo podríamos haber hecho fue un partido que nos fue cuesta arriba en la mayoría del juego pero estuvimos cerca y algunas malas decisiones nos costaron el partido lo de Martín Fernández fue muy marcado porque él nos metió cinco triples en el primer cuarto claro Fernández jugando como consecuencia de los jugadores que no podían de la ausencia de los otros claro las urgencias y bueno tuvo un tremendo partido nosotros en ningún momento dijimos que no había que defenderlo que había que dejarlo tirar que no la metía hay que darle el mérito a Martín Fernández y hay que darle mérito a Bahía Vázquez y hay que darle mérito a Cepo Sinóbili yo creo que en lo que es esfuerzo el equipo dio todo lo que tenía no creo que ningún poder se haya guardado nada y en lo táctico nosotros preparamos el partido para ganarlo como preparamos todos los partidos la realidad es que Bahía nos ganó bien que Bahía mereció ganar pero que la lógica indicaba que los que tendríamos que haber ganado ese partido por presupuesto por jerarquía de plantel por localía éramos nosotros bueno y al día de hoy como te pasa cuando uno ya lleva tiempo en el deporte te sigue doliendo porque mientras más tiempo pasa todas estas experiencias te van marcando y nunca se terminan yendo del todo pero bueno yo yo le doy el mérito que corresponde a Bahía y bueno nos hubiera encantado llegar más lejos de lo que llegamos bien Pablo quiero irme echando el recorrido que vas haciendo con algunas preguntas que dejaban en el Instagram que no necesariamente tienen que ver con el recorrido deportivo y tienen que ver con tu rol de asistente que tanta atención despierta sobre todo en algunos entrenadores de Santiago Pablo es correcto ahí va la pregunta que dos asistentes se intercambien el scouting de un rival cuando uno está pronto a enfrentar ese equipo y el otro asistente acaba de enfrentarlo digamos o hay una relación de códigos que debería ser entendida digamos así y tomarlo como algo natural mira yo no no iría tan lejos como para decir que está bien o está mal o es ético o no es ético yo yo considero que que pasarte todo el scouting no es lo ideal o no es lo que según mi visión no es lo que corresponde porque porque en realidad lo que estamos haciendo es no trabajar yo sí hago al día de hoy lo sigo haciendo es consultar con asistentes sobre situaciones específicas del rival que voy a enfrentar si por ejemplo vos sos el asistente de Boca y Boca acaba de jugar con Kimsa y nosotros vamos a jugar con Kimsa y yo me pongo a preparar el scouting de Kimsa y hay uno o dos sistemas que no termino de sacarle el nombre porque no sé si es dos si es tres si es cuernos por las señas que se hacen te pregunto mirá Guille escuchá esta situación de flex la llaman dos tres o cuernos ¿entendés? entonces bueno ahí reforzás el trabajo que ya hiciste porque hiciste el trabajo te pusiste te sentaste frente a la computadora miraste la cantidad de partidos que vos considerabas dibujaste leíste el juego sacaste las las conclusiones ahora que yo te diga Tomás acá está todo el trabajo vos pasame todo el trabajo no solamente no es la forma de trabajar sino que en definitiva cuando vos vos terminás sabiendo mucho menos del rival porque si vos te sentás si vos mirás un partido dos partidos tres partidos cuatro partidos interpretás escribís y todo lo demás lo vas incorporando a tu cerebro a toda esa información si yo te paso es como que te paso un libro Tomás a ver léelo si lo lees verás que aprendes vos no es lo mismo yo me sentiría mucho menos preparado en el partido en cuanto a conocimiento e información de esa forma que si si lo hubiera visto yo yo no me siento seguro de esa forma claro Pablo otra consulta que tiene que ver con el rol del asistente se percibe con con el avance de la tecnología y demás y todas las herramientas en función precisamente del trabajo de ustedes y cada vez se va volviendo un trabajo más técnico más específico el trabajo de ustedes casi científico digamos así eso eso cómo se relaciona por ahí en tu caso por ejemplo con tus ganas o tus deseos de ser un entrenador no dices estoy invirtiendo demasiado para algo que no va a ser mi objetivo final porque el entrenador necesita de otras herramientas para para llevar adelante su trabajo o crees que todo es parte de un complemento y de un aprendizaje que obviamente después te va a servir para conducir un grupo por ejemplo sí totalmente a ver yo creo que mientras más se profesionaliza el básquet argentino más preparado hay que estar pero no solamente nosotros los asistentes con los videos por ejemplo sino el entrenador desde su lugar el preparador físico desde su lugar y también el manejo de la computadora con el catapult ustedes mismos de la prensa con con las innovaciones tecnológicas que hay como las redes sociales los mismos dirigentes todos los estamentos mientras esto sea más profesional más nos tenemos que preparar después sin lugar a dudas el trabajo de un asistente no es el mismo de un entrenador la responsabilidad es mucho mayor y las tareas son distintas lo que pasa que yo creo que mientras más preparado estés como asistente mejor vas a estar cuando te toque la oportunidad de ser entrenador yo quiero ser entrenador quiero dirigir y me preparo para eso después hay cosas que solamente la experiencia te las provee y todo lo demás que no te lo provee solamente la experiencia que vos sí lo podés aportar yo siempre le digo sobre todo a entrenadores que trabajan de asistente que decir bueno una de las diferencias más grandes es el trabajo en cancha del asistente y el entrenador no estar solo con la computadora sino participar con trabajos que en cancha y hay muchas formas de hacer y que te ayudan para el día de mañana como preparar griles en los entrenamientos cuando el entrenador te sea el lugar como trabajar con los jóvenes como trabajar antes o después del entrenamiento con los jugadores mayores o trabajar días que no hay entrenamiento con los jugadores mayores entonces uno va adquiriendo experiencia y trabajando en campo que en definitiva es lo que después uno va a querer hacer el día que del paso hola le mando saludo a Pepe Pons Gómez Pons Pablo hay muchas cosas para preguntarte y no queremos que quede nada afuera has tenido una rica experiencia en equipos y también en equipos federativos tu experiencia en Guaros de Lara que te permite salir campeón de la liga sudamericana después me gustaría también obviamente que cuentes acotado recorrido lo que ha sido tu trabajo en México con aguacateros y hasta terminar convirtiéndote en un entrenador full time con todas las características que eso implica en el cuerpo de trabajo de Fernando Durón el seleccionado de Venezuela por si por ahí hay alguien que no está de acuerdo perdón no de acuerdo sino no está al tanto Pablo está confinado en Venezuela llevando adelante la cuarentena como cualquiera de nosotros trabajando a distancia y bueno y esperando que esto se normalice para bueno para llevar el trabajo de la manera más normal posible Pablo Guaros mira Guille cuando cuando terminamos la esa esa temporada que estábamos hablando olímpico que que bueno que le ganamos a instituto el primer cruce de playoff y después nos toca San Martín de Corrientes y bueno San Martín nos elimina bueno Fernando decide salir de lo olímpico y yo también porque la realidad es que que Oscar me ofreció seguir como asistente no sabía él ni nadie o sea sabíamos quién iba a ser el entrenador de olímpico pero Oscar Oscar y la dirigencia ¿no? Pepe Pons todos me ofrecen la oportunidad de seguir en olímpico yo prefiero bueno también salir al mismo momento que sale Fernando Fernando no toma ningún equipo y me sale una oportunidad con Ariel Rearte en Ferro a los meses cuando se está jugando al Super 20 Fernando toma la selección de Venezuela y bueno la selección de Venezuela venía de un proceso muy exitoso con Néstor García venían de ganar el preolímpico de México de salir campeones ganando a la Argentina derrotando a Canadá con 9 NBA en el partido de clasificación jugando en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y bueno era Fernando cuando toma esa opción me llama para sumarme a su cuerpo técnico yo hasta ese momento nunca había trabajado en una selección y bueno lo primero que me generó es un poco de sazón por Ariel Rearte porque Ariel había confiado en mí había apostado por mí en Ferro yo llevaba cuatro meses ahí y bueno yo lo pensé y lo consulté mucho a esta decisión y bueno la termino aceptando resulta que después Fernando antes que yo viaje a Venezuela me dice mira al final no voy a hacer full time con la selección voy a hacer part time y voy a tomar Wario de Lara y quiero que estés en Wario de Lara también y bueno me sumo a las dos cosas y bueno lo que me preguntabas vos yo llevo a un equipo que venía de ser bicampeón de la Liga de las Américas una de ellas la había ganado Néstor García había ganado un intercontinental ganando a Frankfurt en Alemania y venía de ganar la última liga de Venezuela la LPV como entrenador o sea que era un equipo que venía siendo sumamente exitoso en Venezuela y en América y que tenía bueno muchos compromisos importantes por delante y además prácticamente la mitad de la selección de Venezuela del roster estaba jugando ahí Heller Guillén el Grillo Vargas Néstor Colmenares Gregory Echenique Luis Betelmi entonces bueno a Fernando también lo ayudaba mucho para trabajar con varios de los jugadores de la selección al mismo tiempo yo me sumo en la Liga Sudamericana ellos juegan el primer cuadrangular en Brasil el segundo lo juegan de local y la final se juega con estudiantes de Concordia ahí me sumo yo al equipo y bueno logramos ganar 3 a 1 y bueno empieza un proceso de prácticamente dos años mío con Waro la experiencia ha sido ¿sí? te veo medio medio frizado bueno era algo que podía pasar ¿no? el tema del internet veníamos bien este te veo un poco entreportado pero te escucho bien dale bueno acá el tema el tema del wifi acá es bastante complicado hay que estar todo el tiempo tocando madera y bueno te decía que me sumo a un equipo donde termino estando dos años con una experiencia extraordinaria porque Waro es una gran organización tiene un estadio de los mejores de América Latina nuevo grande cómodo un vestuario que bueno mostré a vos por video tremendamente grande una organización que siempre apunta a cosas muy importantes que te hace sentir cómodo los mismos jugadores de Venezuela los mismos el cuerpo técnico ahí veo que se acaba de conectar Juan Leticia Juan es el doctor del equipo y de la selección y vos sabés que en cierta manera trazo un paralelismo entre el venezolano y el santiagueño porque hay muchas cosas que son parecidos en que son parecidos en que son muy cálidos humanamente en que desde que llegaste hacen sentir que sos uno más desde el primer momento te invitan a la casa Panza no Panza me dice que pague el internet no importa que pague no anda bien tampoco Panza entonces esa calidez esa calidez y esa humildad del venezolano es muy parecida a la del santiagueño yo en los dos lugares las dos partes me hicieron sentir muy cómodo y bueno lamentablemente ahora terminó esa etapa de Guaros pero para mí ha sido extraordinaria en todo sentido profesional y el conocimiento el trabajo con la selección los torneos internacionales y la posibilidad de trabajar con muchos jugadores de jerarquía Pablo la definición con San Lorenzo sobre todo las últimas jugadas tratando de apelar a tu sentido crítico con relación a esas a esas jugadas ¿qué pasó realmente? Mira la verdad se puede hablar mucho yo yo creo que el equipo en el último cuarto se quedó sin gas nosotros a ver hay que aclarar que cuando nosotros jugamos la final fue el 31 de marzo y bueno Argentina había empezado la competencia del Super 20 a la Liga Nacional en septiembre octubre nosotros con Guaros desde septiembre hasta el 31 de marzo no tuvimos liga en Venezuela o sea que nosotros entrenamos y nos preparamos solo para jugar la Liga de las Américas con lo cual nuestro ritmo de juego era mucho menor que a San Lorenzo porque no teníamos competencia y bueno yo creo que eso en la parte emocional y física basquetbolística afectó San Lorenzo hay cosas que se dan que pasan en los partidos que son difíciles de controlar nosotros en un momento en el cierre del partido perdemos una pelota y ellos corren en contraataque y Calfani tira un triple a la carrera con no sé 18 segundos en el reloj lo metió fue una daga ese triple San Lorenzo terminó ganando porque porque fue mejor porque ese día fue mejor y que San Lorenzo haya salido campeón de la Liga de las Américas es totalmente lógico nosotros dimos absolutamente todo lo que teníamos jugamos un torneo de 8 partidos donde todos lo jugamos de visitante por ejemplo San Lorenzo jugó 6 partidos 5 partidos de local jugó la segunda fase y el final 4 de local y de hecho nosotros en la fase anterior la habíamos ganado a San Lorenzo en San Lorenzo San Lorenzo nos convirtió creo que 57 puntos el primer partido y el segundo nos metió 65 con lo cual el trabajo que se hizo fue prácticamente perfecto después viste cuando estás ahí y te dan a vos la medalla de plata y ves al otro equipo festejando y que le dan las copas a los otros que se yo te crees es muy doloroso pero bueno a uno le queda la tranquilidad de que nosotros como cuerpo técnico los jugadores desde su lado y la dirigencia también de su parte dimos todo lo posible para para lograr ese torneo hay un árbitro panameño que ahí lo veo que está dando un zoom de reglamento que se yo que bueno le convalida un triple attacker terminando ser el tercer cuarto que estaba claramente fuera de tiempo claramente bueno las cosas de la vida perdimos por tres puntos no digo que si ese triple no se lo convalidaban íbamos a suplementario pero bueno la bronca queda como el penal de Codesal contra Alemania en Italia 90 bien Pablo llegando a lo más importante quizás de este recorrido es el es el mundial ¿no? pero no solo el mundial sino todo el proceso que lleva adelante Venezuela con una seriedad que no venía siendo tal ¿no? con la posibilidad de llegar a hacer escala en Italia con un centro de entrenamiento muy importante de llegar en muy buenas condiciones al al campeonato contó un poco esa experiencia dejame primero mandarles saludos primero a Adrián que se acaba de conectar Bokia Adrián estuvo en esa Adrián Bokia que estuvo en esa temporada Adrián es un caballo va al frente a veces va tanto al frente que muchas veces te dan que pelearte a veces pero bueno siempre lo hace queriendo ganar sí, inclusive el último partido que perdemos contra San Marín de Corrientes creo que tiró como 7 de 8 en triple Adrián increíble pero bueno saludos para un fenómeno Adrián saludos para Adrián mira sí como vos decís la experiencia fue la mejor que tuve desde que estoy en el básquet como vos contabas no solamente el mundial en sí sino toda la preparación previa nosotros tuvimos un inconveniente de lesiones que nos que nos afectó al equipo porque Gregory Echenique que es nuestro principal pivot se lesionó y se tuvo que operar un dedo de la mano y se quedó fuera del mundial y bueno David Cubillán que era uno de nuestros bases también termina lesionándose con un desgarro recurrente y no puede no puede conformar el roster con lo cual perdimos jugadores muy importantes y bueno nosotros nuestra preparación consistió primero en ir a Perú a los Juegos Panamericanos donde Argentina ganó el oro y después de Perú nos fuimos para Italia estuvimos jugando un torneo en Verona y después nos fuimos una semana al centro de entrenamiento olímpico en Roma que es una especie de cenar pero pero de Italia después de esa parte ya viajamos a China a una ciudad que se llama Suzhou a jugar un torneo vistoso y después finalmente llegamos a la sede que es Beijing que fue Beijing y bueno ¿por qué digo que también el proceso es muy importante? porque en primer lugar te permite estar todos los días entrenando viajando o jugando contra equipos y jugadores que no lo vemos todos los días sobre todo de equipos europeos o jugadores de Euroliga o mismos que hayan estado en la NBA evidentemente uno no va a sacarse fotos con eso va a competir pero pero te genera muy buenas sensaciones salir a la cancha y pelear contra eso ¿no? la federación hizo una gira extraordinaria esos 10 días que tuvimos en Roma fueron espectaculares porque también generó que como todos no era un hotel sino era un centro de entrenamiento estábamos mucho tiempo juntos con el equipo y como previo a todo torneo importante todo era mucha ilusión ¿no? ilusión energía muchas sensaciones positivas de todo porque íbamos a jugar la mayoría de cuerpo técnico y de jugadores era nuestro primer mundial el único que no era su primer mundial era Fernando con todo lo que había jugado con Argentina y con Brasil entonces para todos era como como estar entrando en Disney como ser un niño y estar en Disney ¿no? y bueno después el mundial también deportivamente nos quedamos en la puerta de algo que nos hubiera gustado conseguir que era ganar a un equipo europeo Venezuela nunca en la historia le pudo ganar a un país europeo nosotros jugamos contra Polonia y contra Rusia y fueron parejos dos partidos pero perdimos pero sí podemos lograr otro objetivo que era poder pasar de ronda que Venezuela no lo había conseguido nosotros no había tocado en la zona con Polonia con Costa de Marfil y con China y bueno por cómo se habían dado los resultados llegamos al tercer partido contra China y el ganador de ese partido pasaba a la segunda fase y bueno era el anfitrión ¿no? o sea teníamos dentro de lo que era jugar contra China el adictamento del que teníamos que bajar al país organizador bueno fue un partido extraordinario el equipo una gran muestra de compromiso los jugadores que no solamente hicieron todo lo que tenían que hacer sino que mostraron un corazón enorme bueno el jugador venezolano tiene mucho mucho corazón tiene más corazón que talento estuvo a la altura el equipo y bueno fue una fue una sensación muy linda o sea no es como salir campeón por supuesto pero fue una satisfacción muy grande sobre todo porque no solamente porque se consiguió un objetivo sino porque había muy buena muy buena relación entre todos entre los jugadores el cuerpo técnico y la parte dirigencial Pablo ¿cómo fue la experiencia esta de de integrar el equipo de Casalanguida en un básquet extraño ¿no? como el mexicano digo extraño por esto de jugar con con tantos extranjeros y de alguna manera desnaturalizar ¿no? digamos al al básquet con 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 semejante inyección de jugadores de diferentes de diferentes latitudes déjame mandarle saludos a Germán Muratore un amigo otro de mis amigos santiagueños el mejor quinesiólogo de la liga nacional ahí está mi hermano Martín mi hermana Florencia mi hermana guau y bueno si se llena esto porque hay mucho favarel este si vos sabés que claro cuando yo me sumo al equipo ya aguacatero ya llevaba dos fechas jugada la liga de méxico porque porque claro yo había venido el proceso del mundial con Venezuela entonces me sumé un poco a destiempo al principio me pareció muy chocante esto que me contás vos 12 fichas mayores y aparte con la particularidad de que en México hasta la temporada pasada permitían cuatro jugadores extranjeros y libre de pochos los pochos son los jugadores de Estados Unidos que tienen algún parentesco mexicano con lo cual de 12 jugadores nosotros teníamos 5 jugadores de Estados Unidos bueno era una situación muy particular porque al no haber jóvenes al ser todos mayores y al haber muchos americanos se presentaban muchas situaciones difíciles de resolver porque todos querían minutos todos querían tiros todos querían las que tenían algo tan marcado ni en Argentina ni en Venezuela en ese sentido siempre había todo había sido más orientado a lo colectivo que a lo individual fue un gran desafío o sea o nos adaptábamos o nos iba a ir mal o sea tampoco podíamos ir nosotros a imponer por la fuerza nosotros teníamos que mostrar que nos compren la idea a través del convencimiento bueno fue de menor a mayor te puedo decir que la liga de México está muy competitiva principalmente por una cuestión económica claro al no haber jóvenes juveniles al haber muchos americanos y haber buenos presupuestos eso hace que haya muchos buenos jugadores por ejemplo que tuvieron éxito en Argentina y que por una cuestión económica ahora emigraron a esa liga jugadores con gran capacidad de anotación en México se juega más rápido pero no porque solamente el mexicano en sí quiera jugar más rápido sino porque hay muchos extranjeros entonces el ritmo de juego se juega más posesiones hay mucho más puntos y bueno está en la clave está en cada uno aprender empaparse de lo que pasa en ese lugar y bueno tratar de incorporarle sus ideas después en un momento de la temporada tuvimos la oportunidad de sumarlo a Lucio Redivo y el equipo se terminó terminó en gran forma el equipo terminó en gran forma arrancó complicado por todo esto que te decía por las exigencias de los jugadores de minutos de roles de protagonismo de tiros y terminamos terminamos armando un grupo un grupo fuerte un grupo competitivo y bueno nos quedamos un partido de la final es la mejor temporada en la historia de ese equipo de aguacateros llegar hasta semifinal y perdimos en siete partidos con Soles que fue el eventual campeón saludos a Marco Sánchez y a Gauche y a toda la familia Sánchez así es Pablo bueno justamente hablando de aguacateros una organización ligada con con el Titán con Ayón anuncia en las últimas horas que se baja de la competencia una sorpresa para todo y justamente Nicolás Casalanguina comentaba que estaba pronto a firmar el contrato situación sorpresiva vos sabés que Nicolás él arregla con Gustavo o sea Gustavo Ayón lo contacta a Nicolás para llevarlo a aguacateros y Gustavo Ayón tiene su grupo de trabajo gerencial que es el que tomó el equipo y bueno cuando a mitad de temporada más o menos por cuestiones entre el gobierno que también tenía injerencia en el equipo y la gerencia de Gustavo Ayón llega a un impase y la gente de Ayón se termina separando o sea que nosotros terminamos con la gente del gobierno igualmente tanto con la gente de Ayón como con la del gobierno estuvimos excelentes nos cumplieron siempre y bueno nada para reprocharle a ellos y bueno como contabas recién nosotros bueno yo estaba en comunicación con Nicolás y él me hablaba de que las negociaciones estaban avanzadas me contaba que bueno que la idea era jugar una liga en realidad al principio se habló de que la liga iba a ir desde agosto a diciembre y después en enero empezaba otra competencia que se llama la liga de Chihuahua del estado de Chihuahua entonces le garantizaban a México casi 10 meses de competencia bueno ahora con esto de la pandemia no se sabía bien que iba a pasar salió el informe de que va a empezar en septiembre iba a durar hasta diciembre y bueno tras cartón surge el anuncio de Aguacatero diciendo que por diversas situaciones va a optar no competir y es así nos sorprendió nos sorprendió a mí nos sorprendió a Nicolás porque sobre todo porque las negociaciones estaban avanzadas en lo que refiere a la renovación muy bien bueno le contamos a la gente que Pablo como asistente de Fernando Durón el seleccionado de Venezuela está afectado full time y están llevando adelante una especie de reestructuración digamos así de todo el baloncesto venezolano atendiendo la situación de entrenadores formativas masculino femenino y demás Pablo ¿no? Sí así como decís que en otro momento te había mencionado que nosotros habíamos estado con la selección y con Guaros con lo cual estábamos part time tras el mundial la gente de la federación de Venezuela le ofrece a Fernando un contrato a tiempo completo y esto esto implica estas responsabilidades que mencionaste no solamente la selección masculina mayor y lo inmediato que son las ventanas clasificatorias al American Cup sino también el repechaje olímpico que nos tocaba jugar en Lituania sino también todo lo relativo al basque menor a las divisiones formativas al rastreo de los jóvenes venezolanos que están en el exterior hoy Venezuela tiene una situación particular donde muchísimos de los jóvenes están afuera la mayoría en Estados Unidos y bueno había que rastrearlos armar una base de datos saber dónde estaban quiénes eran cada uno la escuela de entrenadores un gran anhelo de Fernando porque bueno acá en Venezuela no existe y bueno se va a crear ahora ahora que lo podemos hacer Fernando la va a crear y se va a nivelar y se va a capacitar a los entrenadores en el país el plan de altura también de acuerdo a diferentes edades y de acuerdo a distintos parámetros buscar jugadores jóvenes con determinados biotipos todo lo que implica el basque femenino también incorporarlo y la referente a los preparadores físicos también iban a estar van a estar dentro de este esquema que que es el que arregló Fernando ahora está bien Pablo la última y en los últimos minutitos aquellos que te podemos seguir por las redes y conocemos tu tu cariño tu fanatismo por por los Bulls y por por Michael Jordan quería bueno obviamente tu opinión con relación a la serie ¿no? sobre todo por estas por todo lo que ha despertado este lo bueno lo 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 malo la serie del año la serie la mejor serie de basque vos que conoces la historia que has tenido oportunidad y que has leído profundamente digamos lo que ha tenido que ver con todo el proceso de de este equipo de esta organización que que te pareció la serie y demás saludo mira lo que te pone Oscar hola Oscar querido gusto verte saludo a la lepra él es medio de Rosario ¿no? se conectó justo cuando estábamos hablando de Jordan justo mira en lo que es en lo que refiere a la serie yo tenía muchísimas expectativas y creo que la serie es tan buena que la superó me tuvo al borde de la silla todos los capítulos los vi varias veces a cada uno y me sigo emocionando después me parece que es lógico ningún ser humano es perfecto todos tenemos nuestros defectos y la verdad que a ver cuando uno está en situaciones de competencia y cuando hay mucho en juego generalmente nadie está sonriendo diciéndote cosas lindas dándote palmadita en la espalda lo más probable es que surjan fricciones claro está dentro de algunos más otros menos excelentemente claro pero que esto lo hizo excelentemente bien Phil Jackson Phil Jackson era la persona que sabía cómo tratar a cada jugador para que esté bien Jordan era un animal competitivo era el mejor de todos y era el más ganador y él lo único que quería era ganar después a ver si el método no era que a cada jugador le decía cosas lindas para que mejore evidentemente no pero también es evidente que lo que él hacía funcionaba porque ganó todas las veces todas las veces que pudo ganar ganó entonces bueno a mí me pasa yo tengo un montón de efectos y todo lo demás y a veces cuando la adrenalina y las pulsaciones están altas uno no dice las cosas amablemente así que bueno hay gente que dice ¿y qué pensás ahora de eso que decían Lebrón? bueno para mí nunca estuvo en discusión para mí nunca estuvo en discusión que el mejor de todos es Jordan entonces a mí esa cosa eso no me sorprende está muy bien Pablo bueno simplemente agradecerte siempre destacar tu amabilidad para no únicamente cuando éramos compañeros de trabajo por ahí en el club sino ahora y demás y bueno y felicitar por lo que estás consiguiendo y por por tus objetivos que no y esa parte de no estar conforme nunca ¿no? de seguir para adelante y y tener como meta algún día tomar un equipo y y mostrar tu otro costado para las estadísticas hay que recordar que Pablito como entrenador ganó un partido dirigiendo al Olímpico frente a San Martín de Corrientes me parece que eso es es importante destacar como Mándole también le ganó a ciclista y nos olvidamos de comentar el otro día Pablo un abrazo grande saludarlo a Fernando y bueno estamos en contacto bueno lo hacemos a través de los grupos y demás que la termines pasando bien en este momento tan complicado para todos bueno Guise dejame primero agradecerte a vos por por el contacto para mí una satisfacción como vos decís tenemos nuestro grupo con con varios que somos amigos y nos divertimos un montón tengo hermosos recuerdos de Olímpico de la banda de Santiago del Estero me encanta la verdad que que soy un agradecido de que la vida me haya puesto ahí y me haya hecho conocer a la gente que me hizo conocer y y tantos apasionados del básquet y buena gente no me lo voy a poner a nombrar a cada uno porque no me quiero olvidar de nadie y y bueno una frase nunca dicha ¿cómo? una frase nunca dicha digo no voy a nombrarlo todo para no olvidarme de nadie ¿está bien? después dejo uno afuera imaginate si dejo uno afuera el que primero me lo va a recordar es Panza va a decir que me olvidé de alguien más vale no digo nada y bueno ojalá que en algún momento pueda volver comerme un asado en lo de Mario Roja comer empanada en Goro estar en el club y comer un asado en lo de en el en el Central Park que tiene ahí Faisal y bueno nada un abrazo muy grande a vos y a toda la gente de Olímpico dale querido que la pases bien un saludo grande chau papá